Hola que tal, soy John de JohnRareViews, yo hoy os vengo a traer la actualización que hemos tenido en el DJI Mavic Mini. Vamos allá. Bien, pues deciros que una vez actualizada la aplicación vais a los tres puntos arriba a la derecha y si nos acercamos donde pone información, abajo del todo nos pone la versión de la aplicación. Como podéis ver estamos en la 1.0.8. Miradlo antes de poder realizar cualquier tipo de acción ya que a veces no se actualiza directamente. Bien, una vez comprobada que estamos en la última versión que hemos descargado vamos a ir a cámara y en cámara iremos a configuración avanzada de captura. Le damos y como podéis ver ya nos permite tocar en modo vídeo el balance automático de blancos. Ahora mismo lo tenemos en automático, le podemos dar a manual y aquí en manual ya tocaríamos lo que viene a ser todo el umbral desde 10.000 hasta 2.000. De más frío o más cálido, como podéis observar. Ahora mismo estoy en una habitación donde tengo una bombilla enfocando a lo que viene a ser la funda del Samsung Galaxy Note 10. Y como podéis ver en esta ocasión si lo pusiéramos en manual lo tendríamos que poner a 2.000 para que se viera manualmente bien. Bien, pues simplemente esto es una de las cosas que viene en la actualización. Gracias a la cual ahora podremos dejarlo en manual y colocar este punto donde nosotros veamos para que nos haga una grabación sin que varíe mucho la iluminación. Ya está aquí este vídeo donde os he podido enseñar alguna de las actualizaciones que nos viene en esta 1.0.8. Sin más nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.